¿Qué tal chicos? En el día de hoy os traigo un vídeo en el cual muy atentos a lo que os traigo porque veremos un arma mítica que va a llegar a Fortnite y será el arma oficial de Death Pool Aparte también hablaremos de cambios que vamos a tener en la actualización 12.20 de cuando llegará también esa actualización ya que podría traer un nuevo objeto que se habría filtrado en las últimas horas Pero como siempre ya sabes, si no quieres perderte ningún vídeo de mi canal solamente tienes que suscribirte, activar la campanita y recuerda también dejar tu like para apoyarlo ya que me ayudáis muchísimo y compartirlo con vuestros amigos En primer lugar veremos este nuevo objeto el cual estaría filtrado en los últimos días y digamos que se trata un maletín el cual como podéis ver de fondo también aparece en lo que sería esta imagen de la pantalla de carga que nos presentaron en los primeros días El maletín ya os digo, se podría convertir en uno de los nuevos objetos o quien sabe si un arma o algo parecido a una llama o quizás parte de un modo de juego De momento ya os digo, se desconoce si será arma, objeto o qué exactamente pero esto va a ser lo próximo que podría llegar muy pronto a Fortnite También podría estar relacionado con ese modo de juego el cual os filtraba hace unos días en el canal el cual será el de sombra contra espectro Este modo de juego digamos que se basará en elegir uno de los dos bandos tendremos que apoyarlo y desde ese bando tendremos que ir consiguiendo como información para digamos vencer al otro equipo Así que podría ser que este maletín contenga algo importante en él y digamos que el equipo el cual acabe ganando o acabe consiguiendo esa información sería como el ganador de alguna manera en el juego Recordad hace tiempo ese modo de juego que metieron, esa llama de diamante y que el equipo que acababa consiguiendo la llama de diamante y que acababa llevándola hasta el lugar que nos pedían acababa ganando la partida Así que esto podría ser utilizado de alguna manera muy parecido a lo que hemos tenido en otras temporadas en cuanto a modos de juego o quien sabe si este maletín podría convertirse en el objeto o digamos en lo más importante de esta temporada porque como ya habéis visto al aparecer al lado de esa skin de nivel 100 seguramente se trata de algo muy importante o lo que tiene en su interior podría ser de gran importancia para el evento y para la historia de esta temporada Ya os digo estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo en los próximos días porque seguro que en la próxima actualización que tendremos la semana que viene llegará más información acerca de este maletín o de más objetos que acaben llegando próximamente al juego y sobre todo ese nuevo modo de juego que tiene que estar a punto de llegar de sombra contra espectro Por cierto, en el día de hoy ya habría entregado el pase de batalla que estábamos sorteando aquí en el canal y como veis aquí os traigo el vídeo en el cual estamos mandando el pase de batalla Recordad que si vosotros también queréis conseguir pases de batalla o skin gratis que regalo cada semana aquí en el canal solamente tendréis que hacer los siguientes pasos y sería poner mi código de creador que es zoco acabado con dos osigriate mandarme foto por twitter o por instagram y muy importante también ponerme vuestra id de epic para que así pueda agregaros al juego si sois los ganadores y mandaros pase o skin que ya os digo cada semana aquí en el canal estaríamos regalando así que solamente ya os digo poniendo zoco acabado con dos osigriate en la tienda mandándome foto por twitter o por instagram que está abajo en la descripción y poniéndome vuestra id y de esa manera ya estaréis participando en el sorteo Vayamos ahora con cambios que están a punto también de llegar en la actualización 12.20 que podríamos tener la semana que viene y ahora os diré que día podría llegar esta nueva actualización en primer lugar tenemos cambios en cuanto a la skin de deathpool y también secretos y misterios que llegarán con la misma en este caso se está hablando y se han filtrado la misma persona digamos que ha filtrado este maletín que va a llegar muy pronto al juego también habría filtrado esta información y ya os digo es una información bastante buena ya que estaría diciéndonos que podría llegar un arma mítica al juego de vuelta y se trataría de las pistolas duales este arma podría llegar como parte del arma especial de deathpool y digamos que también conocemos en este momento las estadísticas que tendrán esas pistolas duales en primer lugar el daño que tendrá de cerca será de 43 el daño que tendrá a una distancia mediana será de 36.55 y el daño desde lejos será de 32.25 obviamente si estamos muy 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 lejos no le llegaremos ni siquiera a dar pero el daño máximo que se le puede hacer a larga distancia sería de 32.25 aparte el cargador llegaría de un total de 18 balas y el tiempo de recarga sería de 2.7 segundos lo que tardaríamos en recargar este arma y ya os decía anteriormente que esta skin podría llegar con una habilidad y quién sabe si esta habilidad podría estar relacionada con ese arma lo dudo bastante porque entonces ya digamos que sería algo muy chetado que cojas una skin y por tener esa skin puedas utilizar las pistolas duales obviamente si lo matas vas a poder tener esas pistolas pero no tendría demasiado sentido porque entonces yo creo que rompería ya un poco la mecánica del juego pero esas pistolas duales ya os digo podrían llegar como han llegado otras armas en esta temporada armas que han sido como más especiales más míticas y que tendremos por el momento en el juego a día de hoy así que Deathbull podría tener esa habilidad como tienen otras skins pero de momento se desconoce si sería la de las armas duales algo seguro es que esas armas ya os digo podrían y creo casi 100% que van a llegar esta temporada ya que como estáis viendo Fortnite se ha implementado muchos cambios en cuanto a armas como míticas que hemos tenido en el capítulo 1 y que están regresando si matas a gente que está pues en la agencia o a gente que está en diferentes partes de estas nuevas ubicaciones y estas también podrían convertirse en una arma mítica que llegará con la skin de Deathbull siguiendo con más cambios que vamos a tener próximamente en el juego y atentos porque esto afecta sobre todo a la gente de consola son cambios que sinceramente han creado bastante polémica y sobre todo es un cambio que mucha gente pues digamos no le ha gustado del todo a otras sí y ahora os comentaré también por otro lado mi opinión tenemos lo siguiente que han informado con las mejoras que han realizado con la asistencia de tiro pretenden eliminar la configuración delegado el 13 de marzo es decir el 13 de marzo sería justamente la semana que viene el viernes por lo tanto esto parece indicar que la semana que viene podríamos tener actualización esta semana la actualización no ha llegado el martes así que podría ser que también tuviéramos actualización el martes que viene o el jueves y el viernes ya esté preparado este cambio en Fortnite algo importante es que para usar la configuración que ya teníamos tendríamos que copiar el legado y desactivar la opción de legado todo eso se puede hacer desde los ajustes del juego y aparte aquí viene digamos lo más importante es que han quitado lo que sería el L2 el legado que teníamos de darle así muchas veces al L2 y ahora solamente estará la opción lineal esto rompe bastante lo que sería un poco el juego en consola ¿por qué? porque la asistencia que se tiene en el juego en cuanto a consola es muy importante y realmente sé que mucha gente se ha estado quejando de que en consola como que es más fácil apuntar y demás y obviamente es cierto en consola es mucho más fácil por el hecho de que tenemos digamos esa asistencia de apuntado pero también es verdad que tenemos muchísima menos movilidad o sea no es lo mismo moverte con esto así a izquierda y derecha que tener varias teclas las cuales te permiten pues hacer diferentes comandos y es mucho más sencillo por otro lado jugar en PC primero porque ya os digo va muchísimo mejor fluido y aparte también tenemos pues esa capacidad de movernos con el ratón y todo eso hace que tengamos muchísima mejor movilidad y el hecho de que en consola haya asistencia apuntado es obviamente muy importante es casi 100% lo que hace que el juego vaya bien ya que si no sería imposible dar balas o llegar a dar balas porque con el joystick no es lo mismo hacer así que dices ostras me cago en todo que no va para acá que hacer así con la mano con el ratón eso simplemente ya os digo es una de influencia brutal yo en este caso he jugado en PC y en consola y ya os digo que si por ejemplo en PC perdón en consola no tuviéramos eso sería imposible jugar ya que con el mando sinceramente es muy muy complicado el hecho de que hayan hecho esto sinceramente lo veremos finalmente que tal está en el juego veremos a ver si cambia muchísimo lo que sería la forma de jugar es cierto que en algunas ocasiones el hecho de enfrentarte por un jugador de PC contra consola suele ser bastante favorable depende también de la habilidad pero a veces parece que va favorable a la gente que tiene un mando por el hecho de la asistencia apuntado yo creo que todo esto sinceramente se solucionaría desde un principio si por ejemplo no hubiera lo de la multiplataforma eso es una opción que se puede quitar en el juego pero hay gente que no lo sabe o que no la tiene quitada y en este caso creo que sería una gran solución que por ejemplo se pararan y los de PC jugaran solamente con los de PC consola solo con los de consola creo que eso sería una gran solución pero ya os digo en esta temporada y parece que el juego va a ir cambiando bastante no solamente con cambios que van a meter de nuevas zonas objetos y demás sino que también en cuanto a movilidad y también como ya veis el tema de la asistencia apuntado y sobre todo el tema del L2 eso de estar todo el rato como spameando va a cambiar en esta temporada y va a cambiar la semana que viene así que bueno veremos a ver finalmente que es lo que acaba pasando muchas veces meten estos cambios se dan cuenta de que quizás rompen un poco esa plataforma y lo suelen arreglar rápidamente así que ya os digo lo veremos la semana que viene muchísimo mejor en el juego así que nada hasta aquí el vídeo espero de verdad que os haya gustado muchísimo sobre todo que os haya ayudado a saber más cositas que van a ir llegando durante esta temporada al juego recordad que si no os queréis perder nada solamente tenéis que suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el siguiente adiós